¡Gracias por su asistencia! Vamos a empezar, somos un grupo de editores que hacemos publicaciones independientes aquí en Jalapa, primero va a hablar Javier, Javier Armada, con nuestro proyecto de nómada editorial que es una cartonera y ya después vamos a ir continuando. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a Pavel por la invitación, a los amigos ilustradores que están aquí. Y como ya decían, yo ocuparé tan solo unos minutos para bosquejar a grandes rasgos que es este proyecto que hemos iniciado hace algún tiempo en Jalapa, llamado la Cartonera Nómada Editorial. Pues es un proyecto autogestivo que tiene como mira principal poner en circulación ediciones artesanales de textos, novelas gráficas, de publicaciones que por su carácter uno advierte enseguida que hay una indudable calidad literaria que va de la mano de una también indudable heterodoxia, una indudable anomalía. Uno advierte que hay textos que por su factura literaria pudieran salir publicados en cualquier página y a la vez por lo que dicen, por los temas que tocan, por las llagas en las que ponen el dedo, son textos que serán seguramente problemáticos para aparecer en una editorial comercial. Entonces, partiendo de esta idea, un grupo de amigos nos juntamos con el objetivo de hacer una primera publicación que fue la bola de nieve chiquita, fue el inicio de un movimiento que se hizo cada vez más grande y que se le dio a nuestras manos. Nos juntamos para hacer la Cartonera Nómada con la intención de publicar los textos de índole literaria de varios músicos que si bien no todos son jalapeños, todos ellos han hecho su carrera en Jalapa, gente como Ketalop, del Tor Rivera, Cheche de Copal, Cheo y David de Amorfos, gente que es realmente conocida, abril, 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 Ismalo, Ismalo Vega, quien de una manera un poco increíble murió muy muy joven, un guitarrista excepcional que tocaba con Orca, con Blue Sapiens, con Cabeza de Caballo, un guitarrista fenomenal que se fue antes de tiempo y que ahora que lo podemos ver en retrospectiva, qué orgullo que en esa primera edición de la Cartonera Nómada Editorial publicamos los poemas de Ismalo, este amigo músico, como los que mencioné, es una persona que ya tenía un gran conocimiento entre la gente que asiste a las tocadas de rock en Jalapa, pero no se sabía, y en su caso es el de muchos, no se sabía que tiene a la vez una obra literaria que se puede publicar, se nos ocurre a unos amigos juntarnos, hacemos una primera publicación cartonera siguiendo, pues el siguiente paradigma más tradicional que fue el de las cartoneras argentinas, papel reciclado, impresión en láser, el cocido más elemental, la manufactura más sencilla, de manera que pudiéramos hacerlo económicamente y promoverlo en distintos foros. Decía hace un momento que fue como la bola de nieve inicial, la bola de nieve que precede la avalancha, presentamos, se llamó Toquini Palomazo, este primer número artesanal de la Cartonera Nómada, lo presentamos y a raíz de ahí surge una respuesta tremenda, que yo creo que es una respuesta que en muchos sentidos ejemplifica una característica que Jalapa tiene y ha tenido durante mucho tiempo, y es el hecho de que, como aquí hay facultades de humanidades y de artes, de letras y de diseño gráfico, constantemente hay personas haciendo proyectos independientes, que no están necesariamente conectados, pero que sí tienen puntos en común, y que con dos amigos que un día se tomen un café, ahí se pueden encontrar otros 20 amigos que tienen cosas en común, que están trabajando de manera independiente, y la Cartonera respondió a eso y respondió congregando un grupo de músicos que también escriben y dándonos cuenta de que la producción artesanal, la producción autogestiva, es quizá la manera más, a nuestro parecer, la manera más pura o más honesta de poner en circulación textos que sabemos que ponen un punto sobre la I del terror, que ponen un punto sobre la I de lo incorrecto, de lo que políticamente debería callarse. Un ejemplo de este tipo de textos es la novela gráfica Hijo cabrón de Pavel Ortega, a la que me referiré muy brevemente, porque pienso que Pavel podía abundar sobre ella, y que es un texto que nos dio un gusto inmenso publicar y que a raíz de ahí nos dimos cuenta que la Cartonera tendrá un futuro indudable. En una presentación de Toquini Palomazzo se acerca a Pavel Ortega, nos presenta algunos cartones que él ya tenía hechos, nos dice del proyecto, la intención de armar una novela gráfica en el formato de cartón, para distribuirla como la distribuimos nosotros, para continuar esta vía por la libre, este camino por la vía autónoma, sabiendo que no tiene ni puede tener menos valor lo que uno hace con sus manos en la casa, con tus amigos, que lo que se manda a hacer en una industria, en una imprenta industrial. Al ver que alguien con el indudable talento y la creatividad, sobre todo el trabajo, la dedicación de Pavel Ortega, se acercaba por su propia cuenta a nosotros, a proponernos un trabajo, ahí nos dimos cuenta que quizá lo importante de la Cartonera no era, como hicimos en un principio, un proyecto de compilación y recopilar material publicable, conseguirlos, sino más bien ser nosotros el canal para personas que tienen producción propia, que es muy heterodoxa, que tiene, digamos, problemas políticos en cuanto a la distribución editorial, ser nosotros el canal para que esos textos circulen. A raíz de eso, a raíz del Hijo Cabrón de Pavel Ortega, hicimos un free book, un compilado de dos cuentos, escritos colectivamente por niños de primaria, estamos trabajando ahora con un volumen de cuentos de temática homoerótica, ya tenemos proyectado el segundo volumen de Toquín y Palomazo, en el que publicarán algunos músicos que no pudieron entrar en la primera edición, gente de Soflama, Guacamole, de La Manta, músicos como los que he mencionado antes, que tienen un gran nombre por su trabajo escénico, pero que no se conoce todavía lo que escriben y que es algo no menos importante que lo que tocan. La cartonera entonces se volvió, y yo me siento muy alegre de que así haya sido, se volvió un canal, un puente, para que gente que ya tiene un proyecto hecho, gente que no necesita un editor, gente que lo que necesita es quien le produzca su libro, porque ya está todo listo, porque es gente que se da cuenta que no tiene sentido ir a tocar la puerta de un editor comercial que por sus intereses va a estar, pues lamiéndole las botas a alguien a quien uno no quiere tener ningún momento con esa persona. Nos volvimos un medio de producción y el ejemplo del que espero que hable un poquito Pavel ahora, el de Hijo Cabrón, pues ha sido, sin ningún matiz peyorativo, ha sido un super best seller de la cartonera nómada editorial, a donde quiera que hemos ido, lo hemos vendido y se ha acabado, Pavel se ha pasado horas firmando autógrafos, y hay ahí el ejemplo, hay ahí el epítome, lo que yo quería decir, el núcleo de todo esto que he querido decir, es que hacer algo de una manera un poco heterodoxa, no implica que esté difícil, al contrario, uno se plantea que va a ser como escalar una montaña, no hacerlo tú con tus manos, imprimirlo, coserlo, imprimir la serigrafía, perforar el papel, cortar el cartón, no, 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 no solamente es un medio más honesto y más fácil, sino que la producción misma del trabajo es más satisfactoria. El resultado final, un ejemplo, fue Hijo Cabrón de Pavel Ortega, que se ha presentado en no sé cuántos ferias de novela gráfica, que tenía foros de dibujantes, ilustradores, foros de cómics, y ha tenido una aceptación muy grande. Tiene que ver esto con, sobre todo, claro, con los dibujos de Pavel, con las historias de Pavel, pero yo creo que también, con la novedad de la cartonera, y con el hecho mismo de que hay, hay más perceptiblemente, el trabajo de alguien que creyó en un proyecto, y está ahí. No digo que tenga algo malo un libro de producción industrial, pero sin duda que cuando ojeas un libro de anagrama, o de alfaguaro, o de sexto piso, no puedes, o definitivamente podrías imaginarte a la persona que lo imprimió, o sea, no te imaginas al impresor, al prensista, al de producción, al que cosió, al que cotizó el papel, es un producto tan finamente terminado que pareciera que salió de la nada. Con lo que hacemos en la cartonera, uno puede advertir que, si no hay nada más, al menos si hay algo importante, que es el compromiso y la creencia de un grupo de amigos, el compromiso y la creencia de que el trabajo propio, artesanal, es probablemente la mejor vía para hacer cualquier cosa. Muchas gracias. De hecho, quisiera citarlo, dice, Cartonera Nómada Editorial, perdona que te cite, es el único lugar donde puedes echarte una chela mientras estás editando, entonces, creo que en Alfaguara no podría pasar eso también, no es que estemos echándole carrilla a Alfaguara, bueno, perdón por entrar así tan abruptamente, mi nombre es Pavel Ortega, a mí lo que ocurrió fue que, cómo llegué a ellos, fue de una manera así, precisamente en una presentación que tuvieron de Tokini Palomaso, aquí en un bar conocido como Los Álamos, donde trabaja Caginia Caguama, y estaba cantando, bueno, participa también en la cartonera, Cheo, al cual conocí a los años 90, de la famosa banda Amorphos, no sé si hay alguien de esa generación por aquí sentado, el vocalista Amorphos, y bueno, compositor de las letras también, Cheo, y bueno, me quedé maravillado precisamente por esa inmediatez de poder coser algo, fotocopiarlo, ya venía maravillado yo desde entonces, porque ocurre que yo en un principio no tenía pensado dedicarme a las tiras cómicas o a la novela gráfica o nada que se pareciera, básicamente dibujaba, y cuando por cuestiones personales decido hacer un viaje a Europa y llego a Barcelona, descubro con asombro un lugar conocido como el Salón del Cómic, que es una convención de cómics muy importante en Europa donde vienen editores de Francia, editores de diferentes casas editoriales europeas, y yo la verdad es que es algo que no he dejado de hacer toda mi vida, nunca estudié nada relacionado con bellas artes o con dibujar, pero siempre había tenido la inquietud y sobre todo porque mis primeros libros así como como cita también Javi, este pues Mafalda, Quino, Ríos, cosas que creo que todo el mundo alguna vez se ha tenido entre sus manos, todo eso llegó a mí desde muy pequeño, casi podríamos decir que este país estaba alfabetizado por las tiras cómicas también, lágrimas y risas, todo eso antes de que se masificara todo con la televisión, pero bueno, y Memín Pinguín y todo eso, existo Valencia, pero bueno, volviendo al tema, entonces yo llego a ese salón del cómic y bueno, trato de probar suerte, junto a un montón de tiras cómicas, voy a tocar puertas con mis 19 años y pues veo que pues nada, o sea que, de hecho, ya después yendo a otras convenciones me he entrado que el peor lugar donde puede abordar a un editor es precisamente las convenciones, pero pues tenía 19 años, estaba chavo, se me hizo fácil y claro, todas me rechazaron, luego pues fui a varias como el jueves o una revista que es como Charlie Hebdo, pero en España y pues fue un fracaso total, o sea, fue un fracaso porque no recibí respuesta en ninguna, luego continuarían otros fracasos, pero una cosa que me llamó mucho la atención de ese salón del cómic es que en la parte de atrás había una área destinada a fanzines que es algo podría llamarse como autoediciones, no eran de cartón pero eran todas fotocopias y fue una cuestión que a mí me maravilló, me tocó profundamente el corazón porque me di cuenta de que hay muchos intermediarios y que muchas veces pues no hace falta todo esto de llegar a una editorial y tal, o sea, así te pueden, bueno, la cuestión es que decidí yo el año siguiente llegar ya con un cómic fotocopiado por mi parte que se llamaba El Maestro, dio la casualidad que había una editorial que estaba empezando que se llamaba El Batrazo Amarillo de Motril en Granada y decidieron publicar un monográfico con ese personaje si no hubieran hecho este o si no hubieran tenido este detalle conmigo jamás hubieran hecho nada más o sea, creo que eso por primera vez tenía entre mis manos un libro de algo que yo no le daba más sentido que pues un montón de chistes juntos entonces decidí autopublicar un fanzine regularmente cada año para hacer un cómic y presentaba Paul y así lo hice durante nueve años mi extancia en Barcelona fue aproximadamente de diez y uno de los personajes más recurrentes era el señor que surge a partir de un gato que yo tuve que era un gato que tenía un pache y que lo tuve de los diecisiete a los diecinueve años luego mi vecina Albertina me lo venenó y vive en Belén el niño es de atrás la odio desde entonces no, entonces unas broncas con ella pero bueno no, fue horrible pero bueno ya después yo vengué su muestra de alguna manera dedicándole más de mil páginas primero con el señor K que fue como una cuestión que fui como autoritándome periódicamente porque empecé a ver que destacaba con respecto a otros personajes que tenía entre ellos y estaba Lico Cabrón y cuando llega a Jalapa de regreso en el 2008 llega a mí la idea de volverlo a publicar como en fascículos igual como lo habíamos hecho con la cartonera pero te das cuenta de que hay números que se venden más que otros y luego pues tratas de hacer como una historia que se toda como le doy en mi cabeza hace cuenta George Lucas las tres películas y quería como que se entendiera bien el arco argumental entonces decidí decidí pues bueno autoeditarme el primer libro o sea que fue una inversión bastante importante para mí tomando en cuenta que en ese momento pues era la decisión entre o comprar un coche o en aumentarlo en este perículo además yo obviamente no sabía nada de edición ni sabía nada del problema de distribución ni cómo estaban realmente las cosas en México pero aún así decidí publicarme tres mil ejemplares del primer libro del señor K y dije bueno se van a poder distribuir en la librería Gandhi de México que es una bueno yo creo que todo el mundo conoce Gandhi de México es una corporación de libros y les mandamos el primer libro esto para ubicarlos más o menos fue en el año 2009 en esa época pues no se veía venir todo esto que vino después de Fisicomics Vertigo etcétera era de las primeras novelas gráficas que se editaban en México así como tal como novela gráfica de cinco páginas y creíamos que a través de Gandhi íbamos a poder llegar a muchísima gente y la cuestión es que Gandhi nos mandó una carta diciendo que eso no era de interés para el público entonces yo me hice pasar por otra persona llegué a hablar con el encargado de ventas y me dijo mira sabes que el problema es que Gandhi es una corporación judía mis jefes son judíos y no nos interesa un cómic cuya portada se vea una asvástica así pero no te preocupes a Rios le pasa exactamente lo mismo no podemos vender del judío errado o judío errado o sea que tú tranquilo con ese portazo en las narices intenté pues empezar a distribuirlo con librerías que pues muchos me quedan a deber todavía no me paga como por ejemplo Sota y bueno sin nombres y bueno pues pero afortunadamente aquí en Jalapa hubo mucha recepción empezaron a ver convenciones de COVID justamente en ese momento fue como un boom y quiero decir hacer un paréntesis aquí porque realmente el hecho de que estemos aquí reunidos Javi Rulo Mario Gabo y yo es algo histórico porque realmente en Jalapa no existía una producción o sea estamos hablando de que ustedes están siendo testigos del surgimiento de toda esta bandada de gente que está creando o está proponiendo historias secuenciadas o historias autoeditadas porque todo esto que está si hubiera llegado esto antes a mí en ese momento quizá hasta hubiera desechado la idea de hacerlo de esa manera como lo dicen entonces bueno después de tocar todas estas puertas llega llega el momento en que yo me voy decepcionando poco a poco empiezo a ir a festivales pero voy más bien el dinero que va entregando es de librerías y yo puedo controlar aquí en Jalapa y de venta de mano en mano en ese momento aparece este señor que está aquí a mi lado que se llama Gabo que él estaba organizando por su cuenta código una introspectiva no sé si sería bueno que en ese momento tomara la palabra de él para que no citara en ese momento este contexto histórico por favor de los de aquí presentes creo que soy el más joven no de edad sino de en cuanto a a colectivo se refiere soy parte del colectivo Noveno Arte que nace que nace este está mejor nace como una idea entre un servidor y Pablo otro amigo que no puede estar con nosotros por nuestro gusto en el cómic empezamos haciendo reseñas en el sitio en Facebook hablando de autores hablando de cómics que nos gustaban recomendando ciertas cosas etcétera y hace no sé en 2014 decidimos hacer organizar una exposición cómic una introspectiva una exposición para que la gente de Jalapa pudiera ver lo que había detrás del cómic que no solo eran los cuentitos que veían en los puestos de revistas era una exposición con arte original para que la gente pudiera ver el arte el arte que hay detrás o sea no solo es hacer los cuentitos que compran en el puesto y pues bueno pudimos traer a gente como Edgar Clement historietista mexicano legendario por Operación Bolívar pudimos traer a Homero Ríos un guionista regio y bueno yo no conocía a Pavel ahí está mea culpa yo no lo conocía sino que un primo me dice oye me mandó una entrevista que le hicieron en la UX y estaba en Youtube y me dice oye deberías de checar a este cuate es autor de Jalapa a verlo checo y digo está muy bueno donde lo encuentro en su face le mando un mensaje oye estamos armando esta exposición bla 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 pues vente nos vimos ahí en un barcillo conocí a su señor acá le digo donde puedo conseguir tu libro en la Roca de Gandhi ahí voy lo compré lo leí y pues bueno del resto es historia como dicen lo invitamos como emergente en la exposición ahí presentamos el Años de Gato precisamente ahí empezó la cuña de parte de ese señor porque le dijo bueno ok pero no tienes algo más nuevo o algo nuevo que presentar entonces dije sí tengo un Años de Gato o sea yo ya tenía escrito el Años de Gato y el retorno pero estaba como guardado después de la excepción de lo que se acababa de cortar entonces en ese momento cuando aparece Gabo como salvador o sea como una luz le dije bueno esto se ve muy negro aquí en Chalapa y dijo bueno sí vamos a hacer esto ¿qué te parecería si presentamos el Años de Gato en cómic con introspectiva a la gente le gustó mucho lo pueden encontrar aquí afuera es cinco historias autoconclusivas como un preludio al señor K y pues bueno pasó eso Pavel como él bien lo comentó pues ya estaba decepcionado de la vida se iba aventado el puente Jalitik yo lo agarré le dije no manches Pavel no hagas eso vas a ensuciar allá abajo el tarroquín digo mejor vamos a seguir haciendo cómics ¿cómo va el señor K? o sea ¿qué más hay? no pues hay más tengo dos libros más en mente tengo material del segundo ok ¿qué te parece si lo lanzamos? ¿qué te parece si nos aventamos? y pues bueno así fue como como el noveno se convirtió en sello editorial y le produjimos el nuevo libro que es el retorno del señor K por ahí lo tenemos hay que ser los presumes Pavel aquí está fue toda una odisea ¿no? porque primero pues no había fondos y lanzamos un proyecto en fondadora pedimos cooperacha la gente nos cooperó ni el 10% y bueno abandonamos eso pero seguíamos con esa con esa punción ¿no? Pavel decís que tenemos que sacar el libro tenemos que sacarlo pues sí tenemos que sacarlo pues cómo con magia y pues bueno para no hacerles el cuento largo nos aventamos con un tiraje de mil ejemplares con las miras de ir al quinto festival de autores de cómic de la ciudad de México el Festo el año pasado ahí fue donde se presentó el señor K por primera vez déjanme decirles no es por presumir pero fue un éxito la mera verdad después lo venimos a presentar aquí en Jalapa y bueno aunado a eso estrenamos un corto que hicimos también entre todos un corto que serviría como book trailer para que la gente conociera un poquito el nuevo libro quiero también hablar del autor de ese corto que está entre la gente y es el señor Marcelo Rangel dale a Stridi que levante la mano y pues bueno les queremos mostrar igual el corto para que se den un quemón y digan y vean de qué va el señor K nosotros ya no lo sabemos así que ya no lo vamos a ver pero no lo vamos a ver es que Rulo no lo vio lo conocí en aquella taberna de Berlín Oriental su pipa humeaba sin cesar mientras que yo no paraba de mirar aquel parche sobre su ojo izquierdo le pedí un café a la camarera él apuró la cerveza negra y me habló después su voz profunda y bien modulada sonaba como una sentencia eterna dijo saca tu libreta y pluma que te contaré la historia más fantástica del universo son ¡Gracias! 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 ¡Vaudio! ¡Gracias! No, 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 no. Un aplauso por favor, Marcelo, que está aquí. Un aplauso por favor. Creadores jalapeños, escritores, ilustradores, gente que haga cómic, o que nunca lo ha hecho pero lo quiere hacer, para que empecemos a sacar cosas y nuestra ciudad conozca esas historias que se estén gestando entre los callejones y demás calles de esta ciudad tan bonita. Y pues bueno, el cómic es lo que nos gusta y ese es el eslogan. Y bueno, más cosas de lo que van a ver aquí, tiene que ver con eso. Y bueno, como no tal margen, también quisiera comentar que el señor K, bueno, no solo colaboró Pavel, trabajó con él otro artista bastante peculiar, de aquí de Jalapa, bueno, no es de Jalapa, pero pues estudió aquí y es parte de él, ¿no? Entonces, pintando la portada, porque si ustedes ven la portada del libro, es una pintura, es un dibujo de Pavel pintado. Y bueno, con algunas tramas también, algunos diseños interiores. Entonces, esa persona a la que les hablo, pues es el señor a mi izquierda, se hace llamar M de Armario. Ya ven cómo les gustan los artistas esto de los nombres, así que suenen rimbombantes y toda esa onda. Pero pues bueno, que esto sirva de introducción para que él mismo se presente y nos platique cómo fue trabajar en el señor K, cómo conoció a Pavel, debajo de qué roca lo sacó, qué onda. Y pues qué más hace Mario, porque Mario hace muchas cosas más, ¿no? Bueno, yo sí llegué hace como 12 años a Jalapa, a estudiar pintura, y en uno de esos días me encontré a Pavel en un parque, porque me pidió colaborar con él en una ola de títeres, entonces me empezó a mostrar como varias referencias, entre ellas como más de novela gráfica y de diseño de arte, de películas y cosas como muy divertidas que tenemos como afinidad. Y de ahí pues la amistad se empezó como a presentar, hasta que empezamos a hablar como de cómic, novela gráfica, y pues ahí se empezó como a gestionar como varios proyectos. Y bueno, pues en todo el tiempo que he estado aquí en Jalapa, sí he colaborado con mucha gente, porque creo que realmente lo que da pie a decir cosas, o a que haya un movimiento humano, es a partir de la colaboración. Bueno, estoy colaborando con mucha gente, ahorita tenemos un colectivo que es igual, ahorita Rulo, que es quien nos puede hablar un poco más al respecto de eso. Pero bueno, antes que nada quería hablar un poco de por qué estoy aquí también, o por qué me invitaron. En parte fue porque, aprovechando de que el país invitado era Francia, yo tuve la oportunidad de estar en unas residencias que fueron a partir del IPAL, el Instituto Francés de América Latina. Ellos hacían unas residencias de tres meses hacia este lugar que se llama Goulême, en el sur de Francia, que es donde se hace uno de los festivales más importantes de banda de cine, o de novela de autor. Entonces, toda la experiencia fue muy enriquecedora, porque conocí autores con mucha trayectoria, trabajos muy, muy, muy bonitos, pero lo que más me llamó la atención es que, cuando platicaba acerca de la producción, o cómo es que trabajaba aquí en Jalapa o en México, les hablaba mucho acerca de la autoedición, porque ellos ya tienen como toda una industria acerca de la novela gráfica, pero muchos de los autores, o sea, de las personas que conocí, que tuve como un trato mucho más personal, tenían como este dejo de molestia, porque sí estaban haciendo cosas muy, muy interesantes, pero tenían estos tratos un poco difíciles con sus editores y con toda la producción. Entonces, se me hacía muy, muy, muy chistoso que gente, pues, que yo admiro, o que yo, sí, porque se iba a mirar, este, tenían como los mismos problemas, a la hora de enfrentarse a producir, y eso me abrió como una, pues, una expectativa, no una expectativa, más bien me llenó como de otra experiencia mucho más rica, que es lo que quisiera, como, seguir, pues, trabajando, como con todos ustedes. Hola, pues, soy Raúl, Rulo, y voy a platicarles como de qué va, o de qué ha ido Ediciones Estrientes. Justamente, está por cumplir un año la formación de este colectivo, que está integrado por varios editores, en su mayoría autodidactas, y, bueno, dentro de los proyectos que conforman Ediciones Estrientes, está un taller que se llama Ediciones Marginalia, que publica autores, digamos, que apenas están empezando, y, bueno, hay, en su mayoría, son, ¿cómo se llama? Plaquets, no, plaquets, plaquets de poesía, y, bueno, también está la revista Nini, que es una revista ya con más trayectoria, también, este, participa con nosotros, está M, con sus, él hace una especie de fanzines o cómics, que, bueno, ya, 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 este, los podrán ver ahorita que salgan, está la revista Insomnio, que es una revista que yo hago, este, en ella ha participado, pues ha participado Mario, ha participado Pavel, hace rato él mencionaba al maestro, que es uno de sus personajes, que es con el que ha participado en Insomnio, este, y, bueno, para no ser cuanto largo, eh, algunas de las funciones que tenemos es, este, como, una especie como de retroalimentación, eh, y colaboración, de proyecto con proyecto, no, finalmente, uno de los proyectos que hemos hecho en conjunto, eh, digamos, más grandes, e interesantes, ha sido el festival Contracorriente, que fue el año pasado, mediados de octubre, y, pues fue un, un encuentro, más bien, de editoriales independientes, eh, participaron varias locales, e invitamos a algunas otras, eh, de fuera, eh, del DF, y de, de Morelia, de Chocan, eh, pues fueron tres días, hubo presentaciones, editoriales, eh, hubo lecturas de poesía, expoventa de, de, de nuestros proyectos, nuestras publicaciones, eh, qué más, bueno, eh, como les comentaba, estamos por cumplir un año, y, creo que están pasando los GIFs, bueno, hay algunas de nuestras publicaciones, ahí, ya los pueden ver, eh, el aniversario es el, a mediados de, de mayo, o sea, ya casi, menos de un mes, y, es un tanto, bueno, si queremos celebrarlo, pero también es, una forma de recaudar fondos, para, para producir el, el próximo encuentro, eh, contra corriente, que será, a mediados de octubre, también, este, pues están todos invitados, va, va a haber, este, va a haber una semana de, de, de presentaciones, dos en la de Breda Argonautas, y otro en la, en un bar que se llama La Moderna, algunos ya la conocerán, este, y el sábado, 14 de mayo, va a ser, la fiesta, va a ser una, una fachanguita ahí, va a haber una mesa de, drink and draw, que es básicamente, pues está en una mesa, habrá, habrá o abremos, varios dibujantes, y este, y pues echando la chela, y, los dibujos, pues van a estar a la venta, eso va a ser para crear, este fondo del que les hablo, para producir contra corriente, va a haber varias cosas más, el DJ set, y bueno, este, bueno, yo no, es en mayo, 14 de mayo, eh, no sé qué más, pues bueno, sí, antes de las preguntas, yo nada más quisiera, decir algo, creo que, quizá de manera, esta cita ya se ha, mencionado, pero quisiera, decirlo explícitamente, no, y quizá, y creo que me corresponde a mí, por, yo soy el único que no, es ilustrador, el único que no es creador, sino que me corresponde, la parte de, la edición, no, y, lo que quería, el control quería hacer, es que muchas veces, uno como editor, advierte de manera muy palmaria, que hay, unas leyes no escritas, del mercado editorial, que son las que rigen, las que determinan, que sí se publiquen, los grandes sellos, ya Faber habló, eh, sobre Hijo Cabrón, y, creo que con eso que habló, yo puedo decir, y se la da comprensible, que este es un libro, una, una, una novela gráfica, un, un, una serie de cartones, en los que, claramente, hay una vulneración, a varias, de esas leyes no escritas, del mercado editorial, eh, es una ley no escrita, que no puedes, decir que la infancia, es un, no puedes desmitificar la infancia, no puedes pintar a un niño, que sea un niño, que esté, vulnerando los valores, típicos de la sociedad, no puedes hacer un, un cartón, en el que toques el tema de, Ayotzinapa, o de Charlie Hebdo, o sea, hay, esas son, esas leyes no escritas, que tienen que ver, no con la calidad del producto, sino con, lo que es, los callos, que no hay que pisar, las llagas, en las que no puedes meter el dedo, eso, es lo que determina, que hay unas obras, que se publican, y otras grandes obras, que están en el cajón, de un editor, porque no le dieron permiso, de imprimir, eh, la palabra punto, por ejemplo, eh, esas leyes no escritas, terminan siendo, más importantes, que la calidad de, la calidad final, de lo que se imprime, lo que se edita, lo que se quiere editar, lo que se quiere publicar, yo creo que cualquier editor, así sea, de una cartonera, o de, este, Ciruela, o de Atalanta, hace su trabajo, pensando, que al, si no al mundo, si, a una parte del mundo, le va a venir bien, este libro, que estás poniendo, cuando tú editas un libro, lo haces sabiendo, que, digo, no a todos, pero a una parte del mundo, este libro, puede tocarlo, literalmente, puede, inspirarle algo, puede darle una idea, puede, algún niño, que en este momento, sueñe con ser dibujante, y compre, o le llegue la mano, un hijo cabrón, podrá darse cuenta, de que no todo es, pintar arcoiris, y, este, unicornios, hay, hay maneras, de ser creativo, y de decir cosas que importan, y hay maneras, de esas cosas que importan, publicarlas, no en sexto piso, no en editorial naranjo, pero si hay maneras de hacerlo, no en estridente, en noveno, en, siempre habrá proyectos para, para lo que hay, lo que tiene calidad, siempre va a salir en algún proyecto, y de ahí viene, pues nuestra inquietud, básicamente, de juntarnos, o sea, justamente, bueno, Mario no habla mucho, de sí mismo, pero, bueno, el trabajo, cuando lo vean, es maravilloso, está aquí en la mesa, participó en esto, que fue, la residencia de Angulén, en mi caso, pues, participé en el concurso, de novela gráfica, de la Universidad, de la Emérita de Puebla, en el primer lugar, se va a editar, el principito este año, por parte de la UAP, y se va, junto con coedición, con edición, la cifra, entonces, empezamos a salir un poco, de lo que es la región de Jalapa, de la región de Veracruz, y vamos a otros lugares, como por ejemplo, Monterrey, donde hay, dos sellos independientes, como ruptura, como ficción, que ellos, pues justamente, tienen un apoyo, de parte de la Universidad Autónoma, de Nuevo León, donde les dan, una mesa, donde la gente tiene cultura, de ir a ver a sus autores, de comprar las novedades del año, entonces, van viendo otros puntos, de la República, donde, las instituciones, están apoyando, todo ese tipo de esfuerzos, independientes, que no se trae cada año, los mismos autores, por ejemplo, a mí me encanta Ríos, me encanta Gis, me encanta Trino, pero, yo creo que es muy interesante, para ustedes, ver todo lo que se está produciendo acá, entonces, de ahí surgió la inquietud, de juntarnos, porque dijimos, bueno, uno por uno, pues, realmente no vamos a llamar mucho la atención, pero a lo mejor, si nos juntamos, podemos ir consiguiendo espacios, y por fortuna, pues, pudimos abrir este, en la Filum, en la Feria Internacional del Libro Universitario, para presentar estas cosas, que no están respaldadas, por ninguna institución, ni por nada, que simplemente son fotocopias, o, este, o bueno, como, como se llama, Rizzo, o lo que sea, y que de alguna manera, pues, son espacios que estamos tratando de conseguir, para que ustedes también conozcan, qué es lo que se está produciendo, o sea, el señor K, es la primera novela gráfica, que se edita, en el estado de Veracruz, y en otros estados, como Chiapas, o como Puebla, tampoco hay novela gráfica ahí, y resulta que es la primera novela gráfica, del sureste, y yo no lo sabía, de hecho, el señor K, yo descubro, que empieza a llegar a Puebla, por la labor que hace, la Comiteca de la Universidad de Puebla, donde la gente va y lee cómics, aquí no existe una comiteca, o sea, son cosas que de alguna manera creemos que, y queremos ser partícipes, no solamente como apoyar, o como observadores, sino ser parte de toda esta historia, donde ustedes también están involucrados, y que de alguna manera, por eso decía, ojo, esto que están presentando en este momento, es algo histórico, son autores independientes, que no están haciendo el típico cartón político, la típica tira cómica en un periódico, donde hay un chayote de por medio, donde tienes que quedar bien con fulano, con perengano, o lo que dice Javi, de hay una censura, sino que realmente estamos diciendo las cosas, que pensamos, que vivimos en nuestro día a día, y que ustedes también viven día a día, ¿no? Entonces, con esa inquietud surge, esta unión que hacemos, que se llama de momento, Liga de Independientes Extraordinarios, porque al principio empezó como un chiste, pero bueno, al final poco a poco, pues empezamos hablando forma de esa manera, y eso es lo que somos en este momento, una Liga de Independientes Extraordinarios, sí, Extraordinarios, por el presente que nos está tocando vivir, en el cual, no hay industria editorial, donde no hay interés por las cosas, que se están produciendo interregionalmente, y que nosotros, por nuestra propia cuenta, aprovechando la tecnología, a lo mejor, en blogs, o lo que sea, o este tipo de espacios, tocando las puertas, estamos logrando llegar hasta ustedes, entonces también depende de ustedes, que nosotros, pues podamos continuar con nuestra labor, pero bueno, para hablar de Independientes Extraordinarios, y de una novedad, que tenemos pensada, presentar en junio, que es un, ¿puedo adelantarlo ya? No. No, bueno, un compilado, de novelas dráficas, o bueno, de intentos de novelas dráficas, tal vez, no sé, de un, ¿cómo podríamos llamarlo? Muestrario, ¿no? Muestrario, compendio, de autores jalapeños, o que tienen que ver con Jalapa, pues queremos hacerles un avance, no sé si quieras comentarlo, Gabo. Bueno, y hablando un poquito, hablando un poquito, en lo que mencionaba Javi, en lo que menciona Pavel, el fin de todo esto es, encontrar el chiste de la autoedición, ¿no? ¿Por qué hacer autoedición? Porque al fin de cuentas, podemos sacar lo que nosotros queramos, ¿no? Y que el mensaje vaya nítido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!